Aracena vive ya desde este pasado viernes su vejésimo tercera feria del jamón y del cerdo ibérico. Unos 60 están, abrían sus puertas en el pabellón ferial y en la carpa permanente y recibían ya los miles de visitantes que se han pasado por el recinto en este primer fin de semana de feria. Bueno, pues las empresas Oro Viejo de Higuera de la Sierra, otra de las habituales en esta feria del jamón, son ya muchos años participando. Joaquín Ramón, este año te toca a ti, no a tu padre, a Manuel, que lo tuvimos el año pasado en Telearacena porque recibió el jamón de oro de esta feria del jamón. Esta vez te toca el relevo segunda generación. Efectivamente, como tú dices, este año estamos nosotros aquí. Mi padre está un poco ya al margen de esto. Bueno, él sigue también dando sus opiniones y todo. Como tú has dicho, fue galardonado el año pasado con el jamón de oro, un premio que nos hizo sentirnos bastante orgullosos. Y bueno, estamos este año aquí para seguir refrendando el motivo de que hicieran ese galardón, intentando traer aquí la máxima calidad posible, toda nuestra humildad dentro de la elaboración de este producto. Y bueno, como tú has dicho, ya son varios años y esperemos que siga así durante mucho tiempo. Bueno, esta empresa, como casi todas las que estamos visitando en esta feria del jamón, son empresas familiares, empresas que han empezado desde abajo y con muchísimo trabajo, pues consiguiendo ya subirse al carro, pues de una nueva imagen, un nuevo marketing. Realmente habéis innovado, ¿no? Hombre, evidentemente aquí es renovarse o morir, ¿no? Nosotros, mi hermano y yo, somos la tercera generación de esta empresa. Dicen que las terceras generaciones siempre son las más complicadas, pero nosotros, por lo menos ilusión y gana, le estamos poniendo para que no sea así. Y como tú dices, pues bueno, ya hoy en día hay que renovarse en todo, ¿no? Nosotros intentamos mantener lo que es la artesanía y la adquisición de nuestros productos, evidentemente poniéndonos siempre a la orden de lo que se requiere sanitariamente, en orden de calidad, en todos los reales decretos que existen en este tipo de productos. Y bueno, como he dicho, manteniendo lo tradicional, acorde a lo que mandan en estos tiempos en los que estamos hoy en día. Sobre todo generaciones nuevas que apuestan por quedarse en su tierra, por seguir promocionando y trabajando este producto tan tradicional, ¿no? Como es el ibérico. Aquí en esta feria, ¿qué habéis traído este año? No sé si, ¿qué es lo que más se está vendiendo? Bueno, pues hemos traído, evidentemente hemos traído todos los derivados del cerdo, ¿no? Pero bueno, lo que siempre intentamos nosotros de dar a conocer cada día, que ya de por sí es conocido, pero intentamos siempre de ensaltar ese producto que es el jamón, como ustedes estáis viendo aquí, que este señor Félix está nocheando un grandísimo jamón de bellota, que la gente está teniendo el gusto de probar y que nos está dando la enhorabuena por el producto, cosa que nos hace sentir orgullosos y, por supuesto, es lo que más se está vendiendo. ¿Cómo estáis viendo este año la feria del jamón? Porque bueno, lleváis muchos años viniendo, podéis tener esa opinión, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que un poco de menos afluencia, pero claro, evidentemente no tenemos culpa a nadie, ¿no? La meteorología está afectando un poco, ¿no? Está viendo, me están diciendo por ahí que está lloviendo bastante por la provincia, por Sevilla, Huelva, que es por donde más gente viene, y claro, se ve un poquito de menos afluencia, pero yo creo que está bien, que no nos podemos quejar, que la gente viene, la gente ya conoce lo que es la feria, y además tenemos la suerte de que vemos las mismas caras todos los años, y eso es una buena señal, que la gente viene a repetir aquí el producto nuestro para su consumo. El buen ambiente y la afluencia de visitantes que adquirieron sus productos ibéricos de primera calidad de los 26 stands del Salón Profesional y 33 de otros productos en la carpa exterior han sido la nota característica de la jornada del sábado. La segunda jornada de esta feria del jamón y del cerdo ibérico ha centrado toda su atención en el concurso de cortadores, una actividad ya tradicional en esta feria que se ha ido profesionalizando a lo largo de sus 15 años de celebración. En esta edición han sido seis los seleccionados de entre 25 presentados. El currículum, la trayectoria y la procedencia fueron valorados en la selección de cortadores venidos de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Huelva. La prueba consiste en cortar un jamón de 7 kilos en dos horas y cuarto, cumpliendo una serie de requisitos que son los puntuados por el jurado profesional. En la clasificación el ganador resultó Antonio Sánchez Periáñez de los Santos de Maimona, el mejor valorado, entre otras razones, por la dificultad del jamón que le había correspondido. Francisco Ortiz, evangelista, que consiguió sacar dos platos de 100 gramos exactos de peso, se llevaba el segundo premio y el tercero fue para el serrano de la vecina localidad de El Repilado, Antonio Vázquez García. Muchos niveles que hoy hemos tenido aquí y a la prueba lo tenemos de que se están haciendo las cosas bien, vienen Canal Sur, Canal Sur 1, Canal Sur 2, diferentes programas dentro de Canal Sur, Andalucía de fiestas, la cocina, en fin, y bueno pues cada vez el nivel más a más y la expectación cada vez mayor. ¿Cómo has visto el nivel este año de los concursantes? ¿Eran seis? Sí, seis muy buenos, llegado a diferentes partes, ha ganado un chico de los Santos de Maimona, muy bueno, ha hecho un grandísimo trabajo y también se ha llevado el premio al plato más bonito, más original, premio al plato creativo. En segundo lugar ha ganado un chaval de Huelva, ha quedado muy bien, la ha hecho francamente bien, y en tercer lugar un chico de El Repilado, que también ha estado ahí rozando con uno de dos hermanas, y otro de Setenil de la bodega, que también ha quedado un poco más descolgado, junto con otro de Badajoz, seis. Bueno, ha quedado bien el nivel y bueno, sobre todo, se hace divulgación, ¿no?, de lo que es el corte del jamón, un poco que hay detrás de este concurso, en los objetivos. Siempre decimos que cortar un jamón lo puede hacer cualquiera, hacerlo bien ya es otra historia, y hacerlo bien lo hacen estos señores, que se puntúa muchas cosas, la rectitud, el tamaño y el grosor de la loncha, las presentaciones de las diferentes partes, tres raciones cuyo peso sea 100 gramos, o sea, aproxime a 100 gramos, el orden y la limpieza en los cuchillos, cómo dejas el suelo si se te cae algo, son muchos los detalles, mucho, mucho, todo en dos horas y cuarto, no puedes hacer otra cosa, y tienes que acabar el amor, ¿eh? ¿Es uno de los concursos de referencia, podemos decir, Miguel? Sí, hoy sí, ya hoy sí, Acena ya está situado en un punto que es muy fuerte, son seis seleccionados, en un total de 25 currículum, 25 personas han querido estar aquí hoy. ¿Y en esos currículum vienen de participar en concursos de toda España? De toda España, absolutamente de toda España. ¿Cómo se selecciona? Pues hay un comité que los selecciona, según currículum, según trayectoria, y escogemos, digamos, que los seis que consideramos que son los mejores y que tienen mejor calidad para poder rendir aquí hoy un jamón. Y sin repetir, ¿no?, los ganadores de otros años, o sea, se cuida también eso, ¿no?, que haya variedad. El que gane no puede repetir, por ejemplo, el que ha quedado este año tercero, es un chico que el año pasado participó y no cogió premio. Bueno, pues se le da una oportunidad, pero porque no cogió el premio el año pasado. Normalmente no se repite, ¿no? Satisfecho. Mucho, muy contento. El nivel que está tomando y la dimensión, como dice, televisiones de todas partes hoy. De todas partes, de todas partes, como digo. Muy bien, muy contento, muy satisfecho. Todo ha transcurrido con normalidad, dentro de un orden, dentro de una cordura, en fin, bien. Ha sido un poquito complicado, porque me ha tocado un jamón difícil para tener que defenderlo. Pero lo mismo que me ha tocado a mí, le podía haber tocado a otros compañeros. Los compañeros que había hoy aquí eran de alto nivel, están en competición. Y, hombre, para mí estoy muy satisfecho de que le he podido dar la vuelta y poder haber aprovechado la oportunidad que me dan. He estado dos años clasificado y no he podido venir por motivos de trabajo. Y este tercero no me lo quería perder. Yo creo que también ha sido un pasito a que haya venido más preparado y pensando fríamente y claramente en lo que tenía que hacer. Y yo creo que he acertado en esa decisión. ¿Estás dejando entrever que tenías muchas ganas de venir a este concurso? Muchísimas ganas, porque he estado los dos años anteriores siempre trabajando en el stand. Y siempre los chavos me cogían, pero al final por el trabajo no podía asistir. Y entonces este año he decidido sacrificar una cosa para poder conseguir esto, que es lo que hoy estoy orgulloso de haber sacrificado el trabajo ese. Concurso de cortadores en el recinto y cata organoléptica en el Museo del Jamón. Y hoy vamos a ofrecer una cata sensorial del jamón con denominación de origen jabugo. La idea es acercar una información general acerca de lo que es el producto y profundizar cuáles son los matices sensoriales de una lonchita de jamón cortado a mano. Entonces vamos a analizar texturas, aromas, sabores, todo lo que influye en cómo a ese jamón se le pueden obtener este tipo de características, desde la crianza del cerdo, pasando por su elaboración, el control que se lleva de la denominación de origen, y poner en valor la loncha más allá de lo que es comer jamón per se, sino valorarlo organolécticamente y disfrutar del jamón de otra manera que no solamente comerlo como un alimento para alimentarse, sino algo más como el disfrute. A ello se sumaron otras actividades. El sorteo, su peso en jamón, activó durante toda la feria con gran participación desde su apertura. La degustación de productos de la matanza tuvo que suspenderse debido a la lluvia. La Diputación de Huelva se sumaba a la celebración ofreciendo al público una demostración del despiece tradicional del cerdo ibérico en el recinto ferial y Canal Cocina realizó la grabación de su programa en plena feria. Hasta el próximo domingo, 28 de octubre, habrá oportunidad de disfrutar de esta cita referente del turismo gastronómico en Andalucía. Durante toda la semana se podrá disfrutar, además, de la sexta ruta de la tapa ibérica en 14 establecimientos del municipio y habrá otras actividades complementarias. La gala del jamón de este viernes, 26, con la exaltación del jamón de manos de los actores cómicos sevillanos Los Compadres y la entrega de las distinciones Bellota y Jamones de Oro situarán a la feria en su recta final para afrontar su segundo y último fin de semana.